Toda mi vida daría Si pudiera abrir cada día Mi corazón al mundo Y que viera la luz Mis sentimientos más profundos Sabes lo bien que me siento Cuando abro mis pensamientos Y dejo escapar mi amor Que se muere de ganas Por ir a tu encuentro Solo el cielo y tú Sabéis cuánto te quiero Solo el cielo y tú Sabéis cuánto te quiero Cuánto te quiero Solo el cielo y tú Podéis entender mis palabras Solo el cielo y tú Compartís mis horas amargas Cada vez que estamos juntos Dejo entreabiertos mis labios Y dejo escapar mis besos Para que cubran de amor Todo tu cuerpo Siempre dejo para ti Entreabierta la puerta de mi alma Para que entres en ella Si te hago falta Si te hago falta Solo el cielo y tú Solo el cielo y tú Sabéis cuánto te quiero Solo el cielo y tú Sabéis cuánto te quiero Cuánto te quiero Solo el cielo y tú Solo el cielo y tú Podéis entender mis palabras Solo el cielo y tú Compartís mis horas amargas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!